Para el final, les hemos reservado el arma secreta de los tigres de Monterrey. Aquí las tienen. Se trata de las bellas porristas que inspiraron esta noche al equipo con estos pasitos de baile. Que pasen todos ustedes una excelente noche. Que descansen. Sweet dreams. Recuerden que aquí en Estrella se ve para alguno. Siguen las noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!